Sí, bueno, sabíamos que iba a ser duro, tiene un buen arquero, creo que sacó tojas y bueno, también nosotros tenemos que seguir trabajando duro para poder afinar, ¿no? Bueno, hay que, creo que el profe trata de buscar armas y creo que tenemos que ir paso a paso así que nosotros vamos ahí mentalizados a Brasil a tratar de hacer nuestro trabajo y poder pasar de ronda, ¿no? No, va a ser algo lindo porque sabemos que siempre llenan el estadio, tienen mucha gente y creo que eso también es una presión para ellos.